te copia y sin problema ninguno cuánto fue que yo di para ya cuánto cuánto no está saliendo bien adiós me está dando 10 unidades que es casi 15 unidades para capa pensibania comenta cuánto cuánto está dando el perrito vaya cuánto cuánto dame números rollo no válgame pero que lo que era que barbaridad 30 unidades para pensibania ha puesto está bueno no lo votó nada estaba pensando votarlo o venderlo pero me quedo con él entonces me quedo con el juguetito entonces no lo votó roger ah pues está bien yo lo mando para allá pero el express y con los tubitos aparte para que llegue allá sin problema ninguno bueno pues gracias por el reporte ya usted sabe el perro de pensibania el único perro que transmite con una antena de hueso chao chao saludo presi saludo buenas tardes el 30 el día 3 el 30 el día 3 cuál de los dos válgame